Aquí está el mural colectivo de Gabriel Macotela, Demián Flores y al menos una docena más de artistas. Fue borrado sin explicación alguna. Que no puede ser indiferencia porque acusan de indiferencia de la Ciudad de México. Esta no es indiferencia, esta es burrada de alguno de los que mandó a dar esa orden. El mural, cuyo cometido era ofrecer un mensaje de paz por la guerra en Ucrania y ante la violencia en México, había sido realizado el pasado domingo 6 de marzo, en el marco del Festival Poesía por Primavera. La mañana del lunes 7, el personal encontró que el mural había sido enteramente cubierto por pintura color crema. ¿De dónde estaba el mural? El mural estaba aquí en el Centro Histórico. El muro donde se realizaron los trazos había sido otorgado a la bota por la Secretaría de Cultura. La bota es una hostería, pero... Estoy buscando la calle, ¿eh? Ah, en el corredor peatonal San Jerónimo, aquí en el Centro Histórico. Creo que ahí hay uno de la familia Burrón. Ah, por esa parte, sí. Por esa parte. Muy grande. Y a esta hostería le habían dicho, aquí, a esta pared pueden hacer lo que quieran. Se armó este colectivo, invitaron a estos personajes, Gabriel Macotela, nada menos y nada más. Y de un momento a otro les borraron su mural. La ciudad que apuesta por la cultura. Christopher, petición justa, destrozando todo a su paso, dañando gente inocente, dañando propiedades, rompiendo parabrisas y el colmo, agrediendo a mujeres policías. Sean congruentes. Pues ayer no se... Eso no fue esta vez. Es que no se... Estar hablando de otro. Pero también el New York Times sacó las fotos del año pasado. Exacto. A ver. Y además, miren. Las mujeres que protestaron en Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Guadalajara, en fin. Ayer. Ayer, Día de la Mujer, en Cuernavaca. María Guadalupe Salinas, de 79 años de edad. Ella vive en el municipio de Temisco, que tiene alerta de violencia de género. 79. Imagínense a María Guadalupe. Yo creo que ya ni correr puede. ¿Podí? No creo. Se le acercaron unos en una moto y le preguntaron por un hombre. Ella dijo, no sé. Sacaron las pistolas y le dieron. Ay. Híjole. 79 años. Uruapan, Michoacán. En un ataque a tiros, tres personas asesinadas, entre ellas una mujer y dos más que resultaron heridas. Un taxi en el que viajaban las víctimas llegó a un cruce. En ese lugar, varios hombres armados abrieron fuego contra el vehículo. Una menor, gravemente herida. ¿Otra? En Chiapas, la médica Erika Moreno López y dos mujeres identificadas como Olga y Alicia, 26 y 18 años, están reportadas como desaparecidas el día de ayer. 8M. Javier Mendoza. Se le apelaron los derechistas conservadores. No pudieron infiltrar a esta manifestación. Felicidades a las autoridades. A ver, no fueron las autoridades las que lograron que fuera una manifestación pacífica. Segundo, si los derechistas conservadores quisieran infiltrar, no le van a andar pidiendo permiso al gobierno. Lo hacen y lo hacen y ya. Entonces, Javier Mendoza, yo no sé de qué habla usted. Y nada más, denos 10 nombres, nada más 10 de los derechistas conservadores que infiltran a las manifestaciones. Bueno, mientras veíamos estas imágenes de todos tipos de mujeres, de todos los sectores de la sociedad, estudiantes, profesionistas, amas de casa, o sea, todo realmente era, el abanico era amplio. En otro lado de la ciudad, en Palacio, estaban festejando el Día de la Mujer al presidente. O sea, es increíble esa conmemoración del Día de la Mujer, donde el centro de la conmemoración es el presidente. Oye, me pareció de muy mal gusto esa celebración que tuvo el presidente. Claro. Se reunió el presidente con un grupo de mujeres importantes destacadas políticas. Es un honor estar con Obrador. Imagínate. No, no, no. ¿Cómo? Las Vizconas, vergüenza, indignación, enojo. Pero no era el lugar ni el momento. Exacto. ¿Dónde fue? Palacio Nacional. Ajá. Sí. Pero estaban fuera de lugar. Eso. Creo que esa es la expresión adecuada para este caso. Le pueden decir que lo aman, que es Torre de Marfil, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana y lo que quieran del presidente. Pero ayer no se trataba del presidente, se trataba de una conmemoración por todos los abusos e injusticias de lo que ya hemos hablado con respecto a las mujeres. Y estas mujeres, en vez de ser solidarias y empáticas con las mujeres de afuera, que nunca tendrían acceso al Palacio Nacional, terminan. Es un honor estar con López Obrador, que ha demostrado a lo largo de, sobre todo, su sexenio, que es cero empático con las causas feministas. Absolutamente cero, no está en contra, es simplemente para él, es una cosa que no viene a caso. Ayer hablaban no de la igualdad de género, hablaban de la igualdad económica, lo mismo que dijo su esposa en Argentina. No la igualdad en el sentido de las mujeres y de la lucha que están defendiendo, sino que la libertad, la igualdad económica, que eso es muy general. No entiende el presidente y su gente y esas mujeres de lo que se trató ayer. Cualquier otro día le pueden decir diario que lo aman y que es un honor y muy bien. Ayer me parece que no fue una buena conmemoración, porque al final se trató de quién? No de las mujeres, sino de el presidente. Pero eran sus seguidoras. ¿Qué podría uno esperar? Era un poco de dignidad. Partidarias. No, digo, es que se hacen cosas peores, por favor. Eso es una cosa... Yo limito la crítica a las barbaridades que comete el presidente en persona. No a las manifestaciones de unos cuantos de sus paleros. Pues eso no tiene importancia, para eso están. Claudia Sheinbaum. La titular del Instituto de las Mujeres, Nadine Gassman. La diputada federal, Andrea Chávez. La ministra, Loretta Ortiz. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero. Y además, Sheinbaum todavía alargó, diciendo, aunque a algunos les moleste, fue el presidente López Obrador el primero que hizo un gabinete paritario en la historia de México. ¡Vámonos! No, eso es cierto. Eso es cierto, aunque es un mérito muy discutible, en el sentido de que el rendimiento de ese gabinete es muy por abajo de muchos otros gabinetes que ha habido. Eso sí, pero están expresando un hecho, pues sí, sí es cierto. Pero qué buenos resultados ha habido de eso. Eso es lo que habría que discutir y criticar. Pero, Mario, ¿por qué empezar con, aunque a algunos les moleste? Es lo único que tienen. Podría... Tienen que presumir de lo único que han hecho. Podría decir, en este momento celebramos que hay una mujer en el banco, que hay una mujer en la Suprema... Cuatro mujeres o mayoría de mujeres ya en la Suprema Corte. ¿Por qué decir gracias, señor presidente, aunque les moleste? Es su naturaleza. Es su naturaleza ser lambiscón. Por favor, no puedes esperar otra cosa. El presidente... Es como el escorpión que mata al sapo que lo va llevando, cruzando el arroyo. Y por qué me mataste, le digo, es que es mi naturaleza. Es su naturaleza. No van a cambiar. Están condicionadas para hacer este tipo de manifestaciones. Y es una... Sí, es una lástima, ¿no? Pero yo creo que la crítica debe centrarse en los hechos que dañan a la sociedad, que son muchos. Espérame, le sigo en la ola. La diputada federal Andrea Chávez de Chihuahua, saluda con mucho orgullo al presidente, que nos devolvió la esperanza. Estábamos condenadas a elegir entre lo mismo y lo mismo. Así dijo. También enviamos saludos a la doctora Beatriz, que ha sufrido los ataques más misóginos, ruines y mezquinos. Y ya empezaron ahí los gritos. Es un honor estar con Obrador. Se redujo a dos personas la celebración. O la conmemoración, mejor dicho. Pero creo que faltó eso que tú bien apuntaste. Dignidad. Sí, creo. La han perdido todo, ¿eh? Sí. Mario Tirso Valderas Blanco. Señores comentaristas. ¿Por qué buscar el lado oscuro de hace o no nuestro gobierno? Dejen el amarillismo para Loret. Ustedes, sigan la pauta del señor Serrano. Estamos platicando de un asunto, viendo los ángulos positivos y los negativos. Ángel González. Lo mejor que pude hacer ayer fue no ver la televisión, ignorar por completo esas marchas. Ay, Ángel. ¿Por qué, Ángel? Sí, fue un fenómeno interesante. Yo sí se los recomiendo. Las fotografías son emocionantes. Y repito, miren, hay logros que se dan por el impulso de estos movimientos. El Estado de Sinaloa se convirtió ayer martes en la séptima entidad del país en despenalizar el aborto. El Congreso local aprobó las reformas que permiten estos cambios. Los cambios ahora, de manera libre, permiten la interrupción legal del embarazo hasta la semana 13. Que es un derecho más.